Familia, ¿cómo estáis? Escuchadme una cosa, nada, quería deciros las gracias a todos, vale, deciros no, daros las gracias, Maggio. Estoy que estoy todavía en un fino. Nada, daros las gracias a todos por todo el apoyo que me habéis dado, ¿sabes? Por todo el cariño, los mensajes que recibí ayer, a las 12 o así, ¿sabes? Me fui a meter a la cama y me abogaba, pero muy, muy loco. No podía respirar, pero literal, o sea, en plan de... De que para subirme al coche con mi padre y todo, no podía, o sea, muy, muy loco. Lo pasé muy mal, pero muy mal. O sea, no es broma, ayer me asusté mucho. Y bueno, llevaba resfriado unos días, ¿vale? Y tengo unos pitidos increíbles, no me ahogo, me ahogo todavía. Bueno, menos que ayer, ¿no? Y bueno, a las 12 y pico intenté irme a dormir. Como digo, llevaba ya tres días resfriado. Y el moquillo, típico moquillo que se te cae, se me cortó, pero el viernes ya era mucha tos, mucha flema. Y sobre todo me empezó a subir la fiebre y tal. Y ayer cuando fui a urgencia, pues se supone, yo no soy médico ni nada, ni entiendo mucho. Me dijeron que tenía que estar en 95, 96, 97 de oxígeno. Y estaba en 86, 87, ¿vale? Me dijo que era fatal. Que normalmente eso lo puede hacer una persona de 90 y pico años. Que cómo había tardado tanto tiempo si llevaba ya un día y pico ahogándome. Y que podía ser esto principio de pulmonía, principio de bronquitis, principio de neumonía. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues me tiré, pues entre a las 12 y media, pues les saldré a las 6 de la mañana, 7. Unas 6 o 7 horas con mascarillas. Me pusieron unas mascarillas de oxígeno. Dentro de la mascarilla me ponían unos líquidos. Después me pincharon el culo, me dieron medicación. Me pusieron 4 mascarillas para intentar, pues, pasar del 87 al 90, del 90 al 91, 92 y así, ¿no? Y al final lo consiguieron. Y ahora estoy a base de un tratamiento de antibiótico. Me han dado 2 ventolines nuevos. Pastillas y tal. Y tengo que estar así hasta el jueves, ¿vale? La verdad os lo digo que... Ayer cuando estuve en el hospital, muy mal, ¿eh? Muy mal. Esto, hostia, estaba asustado y tal, ¿sabes? De hecho, me pegué una foto con la mascarilla para subirla a Twitter. Ya en mi cabeza quería como romper el hielo, en plan, ya que, es decir, como de cachondeo, en plan, de... No me puede estar pasando esto a mí, tío, que... O sea, en plan, pero, es que... De verdad que yo entiendo, joder, vosotros sabéis que yo he vivido la situación de mi madre recientemente y sé... Esa enfermedad de mierda y miles de enfermedades que ni conozco. Pero la sensación de no poder respirar una persona que es asmática como yo, que ya de por sí cada X tiempo tienen esos brotes, ¿no? Ese cambio de estación, ese polen que me afecta, ese día que vas a jugar al fútbol tonto y no te entra bien el aire, lo que sea. Pues yo lo noto, ¿no? Pues imaginaos el no poder respirar. O sea, literal. De hecho, el médico flipó. De hecho, el médico me dijo, si ya no te conseguimos con la última mascarilla reaccionar, te tengo que ingresar. Tengo que ingresar unos días porque esto no es bueno. Y al final se levantó todo bien. Ahora estoy aquí, tengo ese ahoguillo todavía, ¿vale? Pero bueno, quería daros las gracias a todos porque estoy recibiendo un montón de whatsapp, de mensajes, en Twitter, todo el mundo escribiéndome y todo el rollo. Y nada, deciros que ya estoy mejor, pero que ha sido un susto muy grande porque el tío flipó con el exígeno que llevaba, ¿sabes? No sé si hay algún gente que me sigue que es médico o auxiliar o enfermero o enfermera, que sabrá un poco lo que explico porque yo no entendía nada. Yo miraba el aparato y yo le iba preguntando. Digo, ¿esto qué es? Jefe. Y nada, chicos, pero bueno. Bien, de momento ahora estoy mejor. Tengo un ahoguillo ese, estoy hablando. Por eso me voy parando mucho porque no puedo hablar mucho rato seguido. Voy echando flemas todavía. Ya no son tan verdes. Ya empiezo a echar como más blanco, más líquido. Pero voy a hacer el tratamiento al 100%. Voy a descansar. Haré directo seguramente porque el lunes tengo podcast. Pero voy a aflojar un poco, ¿sabes? Y intentar dormir un poco más también. Y me he llenado la nevera de zumos, de fruta, de todo. Quiero empezar también. Ya llevo tiempo comiendo bien, ¿no? Pero dedicar también mucha más fruta, meterle al cuerpo, mucha más vitamina porque te da. En fin, chicos. Quería hacer este vídeo más que nada para que supierais un poco la situación, ¿vale? Y que me habéis preguntado muchos. Ahora mismo estoy bien. Pero de verdad que ayer me asusté mucho. No es broma. Me asusté mucho porque vuelvo a decir que la sensación de falta de aire es increíble. De hecho, tengo que dormir estos días aquí, en el sofá, así, inclinado. Ayer dormí así. Esta noche también. Y a ver si ya mañana puedo dormir tumbado. No lo sé. Pero bueno, gracias de corazón todo, nenuco. Yo sé que me queréis. Yo sé que de verdad os preocupáis por mí. Yo sé que lo habéis pasado mal. La gente que me quiere y dice, hostia, el cari, que le ha pasado, tal. Me ha escrito, como te digo, mucha gente. Algunos he podido contestar, otros no. Pero quería subir este vídeo rápido aquí. Ya en el directo, si hago mañana o pasado, os lo cuento más en profundidad. ¿Vale? Porque también el tema de Marta Riesco es una cosa que me interesa. Que si puedo grabar el vídeo después, aunque sea por el móvil aquí a trozos, ¿sabes? Y nada, chicos. Que os quiero y que gracias por estar ahí siempre, de verdad. En las buenas siempre las risas y el buen rollo. Y en las malas yo sé que siempre estáis ahí. Os quiero. Y perdonad por esta cara de mierda. Porque esta noche he dormido tres horas. Os quiero.